Estoy seguro que la mayoría de nosotros estaremos de acuerdo en que Japón es un país increíble. Es uno de los países más seguros del mundo, e incluso me atrevería a decir que el más seguro de todos, con una tasa de desempleo más baja, aunque bueno, esto tiene sus puntualizaciones. Un lugar maravilloso en el que te puedes encontrar osos panda por todos lados. Un oso muy amable. Le gusta mucho comer bambú. Y es también el país más tecnológico y más futurista del mundo. Líder en la robótica, un lugar donde las máquinas muy pronto nos van a sustituir. Por cierto, mirad qué buen pez. Bastante nice. La mayoría de estas cosas las he ido mostrando en estos vídeos, pero hay algo que todavía no he mostrado. Y son algunas pequeñas cosas de Japón que quizás no son tan bonitas. Y es que como cualquier otro país, Japón también tiene un lado oscuro. Y es que estamos en la ciudad más poblada del mundo. Los estudios recientes muestran que solamente en esta ciudad viven 37 millones de personas. Casi tanto como la población entera de España. Todo ello concentrado en una única ciudad. Es por ello que aquí en Tokio se da un fenómeno que se conoce como refugiados de cibercafés, el cual se empezó a popularizar en los 2000 y hasta el día de hoy sigue siendo una de las problemáticas más vigentes aquí. Y básicamente consiste en personas que no se pueden permitir pagar lo que vendría a ser un alquiler aquí en Tokio y que no tienen otra alternativa que dormir en locutorios. En espacios súper pequeños y súper concentrados, con unas comodidades mínimas y con una privacidad muy pero que muy baja. Y es por ello que me he propuesto estar 24 horas confinado, completamente encerrado, sin ver la luz del sol, dentro de un cibercafé. De esta forma entenderemos un poquito mejor cómo se vive dentro de estos sitios, cuáles son las comodidades que ofrecen a las personas que allí residen, cuál es el precio de pasar una noche. He encontrado uno por internet que parece ser uno de los más populares de los que la gente más utiliza aquí en Tokio. Así que sin más tiempo que perder, vamos para allí. Fuera ponen algunas de las habitaciones más exclusivas, con algunos baños privados, y podemos ver por encima todos los servicios que ofrecen. Comics, bebidas gratis, heladito sabroso, abierto 24 horas y con duchas. Aparte de wifi, llave propia, impresoras, entre otros servicios de ocio como billar, dardos, minigolf o unas copichuelas. Y ya estamos delante del cibercafé que he elegido para hacer este vídeo, que no es otro que el gran cibercafé Bagus. Estando además en una de las zonas más activas, con más vida nocturna, una zona que ciertamente no descansa y en la que podemos ver luces, neones y esa típica imagen que todos tenemos de Japón. Eso sin contar con el Godzilla, que está apenas a una calle de distancia. El famoso Godzilla encima del edificio, que la verdad que me ha hecho mucha ilusión verlo y no esperaba encontrarlo aquí. Por haber ahí hasta monjes. Eso sí, monjes bastante modernos porque se están tirando unos buenos selfies. Y es que al ser una zona tan ajetreada y con tantísima actividad, por supuesto que hay muchas personas que trabajan aquí. Muchas de ellas prefieren vivir cerca de sus trabajos para no tener que hacer tantísimos recorridos, contando que ya de por sí trabajan muchísimas horas, al menos viven cerca de donde trabajan. Y lo hacen en lugares como este, al que estamos a punto de entrar ahora. Y por aquí lo tenemos. A partir de que ponga un pie dentro, hasta 24 horas después, no puedo volver a pisar fuera. Empiezan las 24 horas. Espero que haya comida y agua adentro, por favor, porque si no voy a morir. Con lo épico que me había quedado y voy a tener que pisar fuera. Bueno, ahora lo repetimos. Oh, podría haber ido por ese pequeño borde de ahí. Vale, pues me han traído al edificio correcto. Y ahora sí, vamos para arriba. Cosa que me preocupa bastante, porque creo que ahí estaban las áreas de comida. Y estrictamente en la medida en la cual no estén en el mismo edificio, no sé si voy a poder ir. Estoy viendo máquinas de bebida, espero que también haya de comer, porque si no me voy a morir. Esto está aquí, que es la idea. Vaya cubículo. Espero que no me los roben. Tenemos un pequeño calzador por aquí. Estamos dentro y esto está muy oscuro. A ver si consigo encender la luz. Al máximo, así. Y a ver la privacidad como tal. Mucha privacidad. Tampoco es que tengas porque hay tremendo boquete aquí. Eso sin contar con que no hay techo. No llevo ni a poder estirar los brazos. Por aquí tenemos el recibo. Salimos a las 6 y 11 del día de mañana. Y lo primero no puede ser otra cosa que un room tour. Aunque la verdad que tampoco hay mucho que enseñar. Todo el suelo está hecho de este material, que es como una especie de cuero. Tenemos por aquí algunos cojines que hacen la función de asiento, para que te puedas reclinar. Hay dos opciones. Tienes la opción de pillar este, que es como todo tarima. O también puedes pillar uno que es directamente una silla. He escogido este, porque es el que utiliza la gente que suele vivir en este tipo de lugares, para poder dormir. Podemos ver que se extiende hasta debajo del escritorio, para que pongas las patas por allí. Y por aquí tienes un setup con un ordenador. Algunos cables para que cargues tus dispositivos, teclado, pantalla y unos casquitos. Algunas instrucciones de cómo utilizar el ordenador. Y luego precios de algunos artículos que venden. Entre los cuales, por suerte, hay cepillo de dientes, porque se me ha olvidado el mío. Uf, y vamos a pedir unas cuantas cosas de aquí. Como por ejemplo un CD o pestañas falsas. Y puedes alquilar de forma gratuita, playstations, directores de blu-ray o incluso una PSP. Necesito jugar a la PSP, por favor. Hace años que no toco una PSP. Y por aquí tenemos un sabroso menú, con algunas opciones de comida. Menú o setup. Por supuesto, tenemos también a conocer los diferentes pasillos del cibercafé. Que he visto que están repletos de máquinas expendedoras. Estanterías por doquier de todo tipo de mangas. Y os haré también un tour de todas las instalaciones. Para que veáis todos los servicios que se pueden disfrutar en un cibercafé como este. Y mirad el fondo de pantalla que me pone. Va a haber que probar esto, eh. Mirad que he estado en sitios raros. Que estuve metido en un cubo de un metro cúbico durante 24 horas. Sé que me recuerda bastante a esto. Pero el hecho de que sea negro y de que no haya casi luz, raro. Es como que estás en un mar de oscuridad, en un universo. Estás flotando en un universo. Voy a intentar averiguar cuáles son todas las opciones de comida que hay. Por un lado sé que está esto de aquí. Que parece un menú bastante sabroso. Pero me gustaría ver si también hay comida en las máquinas expendedoras. Y por aquí salimos a los pasillos. Y nos encontramos con semejante biblioteca. De igual manera a lo largo del vídeo os iré mostrando los diferentes tipos de habitáculos que hay. Así que luego os los muestro. Una maquinita de agua fiesta. Muy buena aguja, por eso. Pero aquí tenemos otra sala diferente. Esta es más parecida a un teatro. Pero aquí podemos encender la luz. Esta es como más para verte una peliculita con tu pareja. En plan chill. Vas a hacer un poco de travisoras aquí. Dos buenos pools, dos buenos asientos como los que tenemos nosotros. Y un PC tamaño legendario. Por aquí tenemos una que es exactamente como la mía, pero doble. En vez de para una, para dos personas. Esto no lo acabo de entender del todo. Pero hay sección de cómics para hombres. Y sección de cómics para chicas. Y estas especies de enciclopedias con caras de chicas extrañas. Que mejor no abro porque el último vídeo me lo desmonetizaron precisamente por sacar cosas raras. A no ser... No, mentira, mentira. Ahí se queda. He visto también que hay una sección de locutorio más tradicional. Con varios escritorios, con ordenadores en fila, en una mesa larga. La verdad que está bien. Porque en la zona en la que yo estoy, trabajar muchas horas al día debe ser incómodo. Mientras en filizas es más cómodo para hacerlo. Y por aquí llegamos al vestíbulo principal. Donde podemos ver algunas revistas, periódicos. Y esto que estoy viendo por aquí, que espero por el amor de Cristo que sea gratis. Esta es la sección de cocina. Que tiene por aquí un pequeño microondas. Y una pica. Y una buena máquina de café. Vemos que las bebidas son gratis. Tenemos tres máquinas expendedoras. Entre las cuales escoger. Algunos refrescos, tés. Y varios tipos de café distintos. A ver, seamos sinceros. Tiene internet, colchonetas, bebidas y helados gratis. Y falta ver si hay duchas. Pero bueno, estoy en un cibercafé otaku. No sé si exista siquiera eso. Veo que tienen también una sección donde venden algunas comidas. Bebidas refrigeradas. Y varios tipos de ramen instantáneo. Y una cosa que no había visto. Y es que tienen zapatos. Ahora sí que sí. Ya me siento como en casa. Y hay una sección entera. Completamente aislada y separada. Que es la zona de fumadores. Y de veras que los mangas están por todos lados. O sea, son pasillos infinitos de mangas. Sin embargo, no he visto ninguna opción de comida. Aparte del ramen instantáneo. De manera que nos va a tocar pedir entonces comidita del menú. Y el último tipo de sala individual y premium. Que es esta que vemos por aquí. En la que cabe una persona. Y que básicamente tiene unas instalaciones pues un poquito más expensive. Con aire acondicionado directo. Más luz. Paredes blancas. Es como que si no pagas caro no te mereces ver nada. Te meten en un cubículo negro. Y pues básicamente algunas comodidades más piolas. Y te pone hasta fragancia. Bueno, vámonos de aquí. Y salimos. Para volver a nuestra celda. Dios mío, es que mira esto, tío. Me dispongo a pedir comida con el ligero inconveniente de que está todo en japonés. No sé qué pone ahí, pero espero que ponga que se viene la gordura. Y hasta aquí la comida. Se prendió la huella. Hay que coger algo de beber. Maquinita expendedora. Nunca falla. Esto aquí tiene buena pinta. A ver. Me gusta, me gusta. Me lo llevo. A comer que se enfría. Y vamos a probar este cojín. Aguanta bien la espalda. Ahora sí que sí. Pollito frito con papa frita. Muy bueno. Se me ha puesto la tele japonesa y no se muere. No sé muy bien qué pensar al respecto. Ay, no puedo, no puedo, no puedo. Me voy a morir. Es muchísima comida. De verdad. Hora de ducharse. Pero necesito una toalla y un cepillo de dientes. Oh, lo encontré. Hostia, pero hay que pagar. Montar un cibercafé otaku y hacer que la gente pague para ducharse. La mejor técnica posible para ahorrar agua. Chau, chau. Ok. Y como nuevo. Y el cepillo de dientes. Y ya volvemos a nuestro lindo cubículo. Está bastante igual porque no es como que te vayan cobrando por cada una de las cosas que haces al momento, sino que te lo ponen todo en este ticket de aquí. Lo pagaré todo al salir. Pero esto no sería un buen vídeo en un cibercafé de manga sin leer un poco de manga. Viene con postales, como de recuerdo, y nadie se las roba. Esto solo puede pasar en Japón. Igualmente voy a hacer un timelapse como de 15 minutos, haciendo ver qué leo, porque queda bien para el vídeo. Así que vosotros haced ver que estoy leyendo concentrado. Para que un timelapse quede realista y hacerlo en poco espacio de tiempo, lo que hay que hacer es moverse muy rápido. ¿Ves? Haces así con la cabeza. Como que estás leyendo muy rápido. Y pasas página. Y pasas página. Se me olvidó que estamos en Japón y que los manga serán japonés. Fui a coger otra bebida, porque son gratis. Y hay que aprovechar. Y no sé si beberme esto o no. No había visto jamás una bebida tan verde. Tiene hasta burbujas extrañas. Parece radioactivo. No sé si beberlo. Color muy turbio. Sabor sabroso. Esta es la lista de cosas que vienen incluidas en el precio. Y para dormir voy a necesitar un par de ellas. Una manta por si me da frío y un ventilador por si me da calor. Mejor no jugársela. Y he visto que tienen también esto que pone massage cushion. No sé si será una especie de cojín, pero quiero probarlo. Así que vamos a pedirlo. Pero no hay nada más. Yes. Cojín masajeador. Vale, pues tenemos una manta por aquí. Para menos no dormía encima del cuarón. Y esto de aquí, que es un cojín masajeador. Oh, se mueven las pelotillas. Mira eso, papo. No está mal. Es raro, pero creo que me gusta. Excelente cojín masajeador. Buenos días. La verdad que he podido dormir bastante bien. Igualmente me he puesto estos tapones porque había bastante ruido afuera. Y también tenía por aquí un buen antifaz. Así que nada, me voy a lavar la cara. Coge un cafecito. Y empezar el día con energía. Veis que algunos tienen la barra de abajo roja y otros la tienen azul. Es porque son algunas bebidas calientes y otras bebidas frías. Así que simplemente pulsamos el botón y se empieza a preparar. Y me voy a comprar también un dulcecito de estos para desayunar. Pero creo que me voy a decantar por las setitas. Un sabroso cafecito de buena mañana. Lo dejamos por aquí. No sé qué pone aquí, pero me gusta el dibujo. Son minisetillas. Hay un gran problema. Creo que no tienen PSP. Lo que tienen es cargador de PSP. Aunque sí que creo que tienen Play 2 y Play 3. Y obviamente vamos a pedir una Play 2. Tienen la consola pero no tienen ningún juego. La vida a veces se golpea muy fuerte. Parece que me va a tocar jugar a Gario. Peor es nada. No he pasado del top 12. Qué tragedia. Hay ventanas, pero las han tapado. O sea, lo máximo de luz que entra del día es eso que veis por ahí. Y son las 2 del mediodía. Así que debería entrar un montón de luz. 24 horas las puede pasar cualquiera. Y más si es una experiencia distinta. Pero vivir aquí dentro de un cubículo como esos. Y por un tiempo tan prolongado debe ser horrible para la cabeza. Pero eso sí, el heladito de vainilla gratis sí que me pone contenta. No seré yo acaso heladero profesional. Sabroso heladito de vainilla. Y gratis siempre sabe mejor. Hace unos días compré esto de aquí. Que es como una especie de toalleta para limpiarse. Pero tamaño cuerpo entero. Y creo que es el mejor momento para probarlo. Es un rollazo, ¿eh? O sea, es como una toalla. Tremendo trapo. Me te fijas una buena lavada, ¿eh? Con esto. Y vamos a escoger la última cena. Se ve jugoso. Ya pasaron los 3 minutos y ahora toca pelar esta zona de aquí para colar la sustancia. Y echamos el resto de cosillas, salsita y volvemos a nuestra celda. La última cena en esta celda. Vamos allá. Creo que tiene wasabi. Sabe medio raro. Vamos a ver si pasa. Hay que hacer bien la digestión. Es muy importante. Una horita más y ya estaremos. Cuando pensaba que ya lo había visto todo y que no podía perder más la cabeza, mirad lo que me apareció en la tele. Es un programa de televisión oficial y nacional que se retransmite a todas las casas del país. Y que va de gatos. Hay gatos paseando, gatos comiendo, gatos jugando. Entiendo que estos son los créditos de los gatos. ¡Qué maravilla! Todo bien ordenadito. Ya me despido de este cubículo infernal. Ojo, tengo un minuto. Seis y once. Exactamente como ya. Y ya salimos. Nice. Se siente bien la libertad. Veamos a ver el ticket. ¿Por cuánto ha salido el chiste? El servicio de 24 horas en la cabina. Tenemos también la ducha, el bol de arroz y carne. Y esto de aquí que son las papitas fritas. Que en total suman 6.900 yenes. Este es el precio de una sola noche. Si pedís varias consecutivas, una semana o incluso un mes, el precio es muchísimo más bajo. Aquí los alquileres creedme que serían bastante más caros que eso. Y eso sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado de esta experiencia. Dale un like, ¿no? Yo creo que se lo merece el vídeo. Suscríbete si no lo estás. Activa la campanita importante así no te pierdes ningún vídeo de los que estoy por subir. Y ya sabéis, como os digo siempre, nos vemos en la morgue. Chao, chao.